Ricardo Anaya ¿verdad? pues obviamente mire se le puede detener en cuanto pise el suelo mexicano pues no puede tomar protesta por su plenominal de manera virtual es decir habrá una ventana donde las autoridades tendrán la oportunidad de aprenderlo antes de que tenga fuero es un simple dato curioso la pregunta es ¿harán algo al respecto o nada? si esto casi es nulo amigos, amigas por eso urge precisamente también este tema la Fiscalía General de la República es un tema que no podemos ocultar es un tema que no podemos negar se necesita precisamente este catorrazo este madrazo la verdad es hacia el fiscal Alejandro Gersmanero en el sentido de que la percepción del pueblo de México es que no hay resultados por parte del ya mencionado o yo le pregunto de antemano en este momento ¿usted confía en el trabajo de Alejandro Gersmanero? el fiscal de la república ¿no? ahora muy de la mano de quien está precisamente este personaje como Ricardo Anaya de Enrique Peña Nieto otro que también lo traen entre ceja y oreja y es que Ricardo Anaya ya está preparando las maletas para volver a México ¿cómo pueden pasar estas cosas? que lo detengan antes de que tome protesta el panista recibió 6.8 millones de pesos en el estacionamiento de la cámara de diputados de parte de Emilio Lozoya y mire otro dato otro dato curioso que le voy a compartir cuando se da a conocer que le niegan la plurinominal precisamente a cabeza de vaca yo le preguntaba a Sergio Gutiérrez oye ¿y por qué a cabeza de vaca si se la niegan y por qué a Ricardo Anaya no? la respuesta es clara y lamento darle este notición de decepción amigos así como la selección mexicana Ricardo Anaya no tiene denuncias formales y tampoco tiene órdenes de aprehensión giradas por parte de la Fiscalía General de la República son simples señalamientos amigos entonces por eso es que a Ricardo Anaya procedió en el avance de su candidatura plurinominal y por eso es que va a regresar tan tranquilamente de la vida es lo que nos comentaba cuando era candidata justamente Claudia Sheinbaum incluso si hizo señalamientos referente a Ricardo Anaya mire esto es parte de lo que lo que comentó la hoy presidente electa un caso similar me llama la atención pues el caso de Anaya no? no sé a ustedes no les llaman la atención o sea porque es un caso similar no? es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular? no el tema es que tiene denuncias está prófugo de la justicia pues es el mismo caso de cabeza de vaca entonces habría que ver porque en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo verdad y ahí está y es que denuncias hay o no hay contra Ricardo Anaya amigos verdad la fiscalía publicó un documento en redes sociales en el que informa que Ricardo Anaya cuando era diputado del PAN recibió un soborno de estos millones para que votara a favor de la aprobación de la reforma impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces aquí sí valdría mucho la pena echarse este clavado precisamente contra este vato que ya está buscando regresar que con lujos y todo verdad radica Nueva York resulta que el panista prófugo vive en una exclusiva vecindad del Upper East Side Broadway en Manhattan en donde los depas más baratos andan hay entre 1.5 a 5.2 millones de dólares los más baratos amigos no el derechista Ricardo Anaya recibe los 6 millones es investigado por tener una red de lavado de dinero es este corrupto panista merece estar en la cárcel y no ser candidato diputado plurinominal cárcel ya para Ricardo Anaya verdad Loret está cometiendo el mismo error que Ricardo Anaya en 2018 en lugar de quedarse a probar su inocencia huye como una lacra por eso nadie los respeta por cobardes no sé ustedes pero si a mí me acusan de algo que no cometí me quedo y les tiro aún más fuerte pero vamos a esta parte Enrique Peña Nieto vive como rey en España producto de qué de dónde cuántos millones se pudo clavar verdad los del PRIAN defienden a Rosario Robles a Jesús Murillo Carama Genaro García Luna cabeza de vaca Amparo Cazar a Ricardo Anaya pero luego estos mismos del PRIAN quieren hablar de combatir a la maña y a la corrupción hablando de corrupción es en la que se ve envuelta con Jómex precisamente Enrique Peña Nieto y esto no le va a gustar para nada a Enrique Peña Nieto amigos y es que en el primer año del gobierno de Peña entre diciembre del 2012 a diciembre del 2013 la empresa constructora una de sus favoritas Jómex propiedad de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez compañero de la Universidad del expresidente Prista realizó triangulación de dinero en los circuitos financieros del país por la exorbitante cifra de 273 mil 349 millones 880 mil pesos entre los beneficiados están la mamá de Enrique Peña Nieto María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez y su hermana Ana Cecilia Arturo Peña Nieto según con Miguel Vadillo de Contralínea esta es una de las tres carpetas que la UIF integró en contra del expresidente mexicano y su familia por los delitos de lavado de dinero evasión fiscal y enriquecimiento ilícito cuya denuncia penal es investigada por la Fiscalía General de la República de ahí a esta que surge esta pequeña línea entre investigación y denuncia y denuncia formal ahora vamos a suponer hay denuncia ¿verdad? amerita o no prisión preventiva es de los casos ¿verdad? y es que ahí entra pues esta esta parte amigos amigas viene viene Ricardo Anaia así como senador ¿verdad? dije diputado ¿no? viene como como senador a la a la república como pluri y ahí es donde decimos bueno y la chamba de las fiscalías entonces ¿cómo es posible amigos que en el caso de Peña Nieto y todo esto no se judicialice esta investigación ese es el tema ese es el tema como para los que le dieron seguimiento al caso de Dani Santoyo el conductor del poder del pueblo youtuber proamlo que ha recibido el embate mexicanos contra la corrupción que le echaron a Loret de Mola que le echaron a medios locales porque fue candidato a un distrito en el estado de Aguascalientes le judicializaron todo en chinga es más lo acaban de vincular a proceso un joven de 25 26 años de edad candidato que fue el avispero bien sabroso a los del pan lo judicializaron pero en chinga amigos y como este tipo de cosas no pasan no trasciende entonces esa es la pregunta urge o no en la reforma al poder judicial damitas caballeros póngale like a esta emisión comenta y comparta si es tan amable para que más mexicanos y mexicanas al igual que usted sepan de esta su plataforma favorita